Estamos en Antoniesty, en la región moldava de Stefan Boda, junto a la frontera ucraniana. En esta vivienda, una familia moldava está dando acogida a una familia refugiada de Ucrania. Desde Acción contra el Hambre estamos dando apoyo en alimentos, kit de higiene y daremos apoyo económico a ambas familias. Es importante que atendamos las necesidades de las familias refugiadas, de las familias moldavas de acogida, pero también de las familias moldavas vulnerables. Acción contra el Hambre trabaja en esta crisis y en otros conflictos olvidados como los de Siria o Yemen.